El país continúa siendo aplazado en las principales mediciones de la economía mundial, pero más allá que las calificaciones, hay un problema de fondo que ha frenado el desarrollo social del país, explica Funides. Moody's está viendo que hay una afectación de la crisis sociopolítica ya de largo plazo. El crecimiento económico de Nicaragua está afectado y Moody's no está viendo una recuperación de estas tasas de crecimiento como estábamos antes de la crisis. Eso por un lado. Por otro lado, Moody's también dice que realmente la capacidad del gobierno para conseguir financiamiento externo está fracturada. Entonces, principalmente ellos lo asocian a la situación del NICA Act. Y ellos mismos aducen en su análisis que debido a esto el gobierno realizó algunas reformas de política como la reforma a la ley de concertación tributaria el año pasado y la modificación en su política de gasto. En particular, una reducción en el gasto de capital. Entonces, estas dos cosas a su vez afectan crecimiento económico. Entonces, si vos ves estos dos bloques, uno, crecimiento económico de mediano plazo afectado hacia la baja significativamente y después la capacidad de financiarse externamente del gobierno también afectado hacia la baja. Entonces, eso obliga a Moody's a revisar la calificación y la baja de B2 a B3. Expone que la solución más práctica e inmediata a la crisis nacional es la firma de un acuerdo político que logre la unificación de los principales agentes económicos de Nicaragua. ¿Cómo podría ser que esta calificación subiera? O sea, ¿cómo Moody's está viendo realmente la ruta para que Nicaragua tenga una mejor perspectiva en términos de inversión? Y ustedes dicen, bueno, es simple. Realmente lo que nos gustaría ver, Moody's dice, ¿verdad?, es que haya una solución al tema político, que en este momento no se está dando, ¿verdad? Pero lo que ellos están diciendo es, si nosotros observamos que hay un entendimiento entre las partes en conflicto, llámese gobierno, sociedad civil y sector privado, aunado a una eliminación de las sanciones internacionales por el lado del NICA Act, entonces eso realmente sí daría el incentivo para que Nicaragua mejorara en términos de su calificación de riesgo. Y de nuevo, regresando al otro tema, los inversionistas sí ven este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la inversión extranjera directa se va a ver afectada, probablemente, con un cambio como este. Y también otros elementos importantes que tienen un impacto en crecimiento económico, por ejemplo, la capacidad de endeudarse por parte del sector privado, tanto el sector privado financiero como no financiero. Marcos Medina, Noticias 12.